Creo que vemos en forma inquietante una actitud en nuestro espacio, especialmente el PJ Nacional, el PJ de la provincia de Buenos Aires, no hay una convocatoria de forma urgente y seria para empezar a movilizar nuevamente todos los sectores del espacio de Unión por la Patria, de la parte política, de la gremial, los movimientos sociales, bueno, cada organización gremial y en particular la nuestra, el camionero, estamos haciendo plenario de forma permanente todas las semanas, diciéndole a los compañeros y compañeras lo que ha pasado, lo peligroso que va a ser si a uno de los dos partidos de extrema derecha llegan a gobernar, o sea, que prácticamente plantean lo mismo, ¿no? Reforma laboral, cierres de empresas estatales, fundamentalmente, bueno, telan, privatizar a las reuniones argentinas, privatizar todas las empresas del Estado, lo que va a provocar pérdidas en miles de puestos de trabajo, quitar las indemnizaciones, bueno, todo lo que vemos permanentemente en distintos medios de comunicación, por eso hago yo nuevamente un llamado urgente a todos los sectores de Unión por la Patria para empezar a militar, ir a buscar a aquellos argentinos y argentinas que no fueron a votar y fundamentalmente aquellos que hoy todavía tienen alguna duda o que directamente han votado a estos dos personajes, ¿no? Como Gabur y John Milley.